En el rodeo Santa Fe, pida sus boletos también las regaladoras No, si tenemos un chorro de promociones Y todo gratis, eh Todo es gratis Hoy la apuesta la vamos a estar pagando por allá por Tultitlán La apuesta se va a pagar en Tultitlán La apuesta que perdieron las chivas contra la América Así que te reglas, se va a dejar de echar Basta, la mejor, buenos días Mi reina canción Va, estás enamorada, eh ¿De quién, eh? Cuéntame, cuéntame ¿Cómo se llama él, eh? A ver, déjasela ahí, papá Jorge, Jorge, carnal, tú la vas a ir Elena, dile algo bonito a Jorge, que te despecha Jorge, te amo, eres el amor de mí ¿Dónde anda Jorge, eh? Está aquí ¿Me van a poner porca al niño? Sí, sí, sí Mi George, como dice el dicho ¡Gózala, puerco! Ahí está, delegación Cueve la estación que está bien parada Yo ya creo que es de hecho No creo que es el último La mejor parte que está bien parada Fue la mejor parte que está bien parada He hecho lo mismo Que sí es lo mismo